No, la empresa CAFI viene con la misma postura que la que tenía cuando se hizo el último plenario, cuando se decidió levantar la conciliación, el 35 más el 10, el plus que hay por trabajar la temporada todo el año. Y bueno, nosotros lo que primero reclamamos son los días de paro, lo que dice la conciliación obligatoria dentro de la ley, que deben reconocer los días de paro y después se reclamará y se verá cómo queda. Pero por ahora se niega. La empresa se niega totalmente, la CAFI se niega, hecho así que hay empresas que lo están reconociendo, y hay empresas que están llamando para arreglar con la gente los días de paro. Y ellos acá vienen y dicen otra cosa. Entonces bueno, lo que primero planteamos fue que arreglen los días de paro y después seguimos negociando la escala salarial. ¿Eso trabó la negociación de hoy? Y sí, porque lo que tenemos que reclamar, lo primero lo que dice, porque si el Ministerio de Trabajo nos aplica la ley, nos obliga a levantar la medida de fuerza, caso contrario, va a haber despido de compañeros, lo sacan a personalidad gremial, bueno, que también el Ministerio ha que cumplir la ley. Si la ley dice que tiene que volver todo para atrás, arrancar de nuevo, y se tienen que reconocer los días de paro, y la CAFI no lo quiere reconocer, están incumpliendo la ley. Entonces el Ministerio está para eso, obligarlo a cumplir la ley como nos obligan a nosotros. ¿Pasaron a cuarto intermedio hasta cuándo? Hasta el día martes a las 9 de la mañana. Pero seguimos con el tema de conciliación. ¿Hasta cuándo dura la conciliación? Y son 15 días hábiles y pueden ampliarla 5 días más, depende si no hay arreglo. ¿Creen que si esto se dilata puede intervenir en Nación a través de un laudo? No, el laudo tiene que ver si ambas partes están de acuerdo, si no se está de acuerdo algún sector no puede haber laudo. Lo que tienen que ver, el tema es que hemos acatado la conciliación, por lo tanto tienen que negociar.